Así somos nosotros, sabroso como el meneite Y en el siguiente periodo En relaciones públicas y protocolo En la presidencia de Julio Martínez Fue secretario de finanzas Hoy forma parte del consulado Dominicano de Miami Como enlace comunitario En 2009 hizo una licenciatura De comunicación en el Miami College José Alberto Matías Premio Acroarte Al mérito periodístico 2022 Llamamos al escenario a don José Alberto Matías Buenas noches Gracias a todos por estar aquí Yo feliz de poder entregar En este día El reconocimiento que hace justicia Es el último que forma parte De la filial de la Florida De cuyo De la fundación Perdón De los miembros que fundaron La filial de la Florida Solo faltaba José Alberto Y yo feliz de poder entregarle Mi primer premio al mérito Porque este es mi primer año Como presidente de dicha filial Así que gracias A todos ustedes Gracias a Emily Valdera Gracias a los directivos De esta filial de Santo Domingo Y a José Alberto Que disfrute Su premio al mérito Que ya culminamos Hacemos justicia Entregándote esta noche Tu premio al mérito Gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Para mí es De mucho orgullo Portar esto Porque desde su fundación Fui parte de esta institución De la cual me siento Orgulloso de pertenecer Y agradezco infinitamente A Dayanida Que me haya tomado en cuenta A Emily Valdera Y su equipo Porque Agradezco esto Agradezco a Dios Y agradezco A cada uno de ustedes Que me están acompañando En un momento tan importante Para mí Gracias de la alma Bueno Ahí escucharon A José Alberto Matías En República Dominicana Recibiendo El premio al mérito Como Uno de los Periodistas Periodistas De AcroArte Meritorios De aquí De la Florida Ya Quedan pocos De los fundadores De AcroArte Que no han recibido Ese premio Así que felicidades Un aplauso Para José Alberto Un gran hombre Que Ha hecho Mucho En esta comunidad Mucho En términos De comunicación En términos De actividades En términos De Colaboración La persona Nuestra Quiero decirles Que José Alberto Se va a integrar Ya En unos Tres o cuatro Programas más Vamos a tener La oportunidad Y el honor De Sustituirlos En esos días Aquí En su programa Fiesta Dominicana Que es un programa Que tiene Años Ya yo estuve En la En la Anterior Versión De De Fiesta Dominicana Esta Nueva Temporada Está dedicada A uno de los líderes Históricos Del PRD PRM De La Florida El ingeniero Santiago Castro Ido a destiempo Y Pues Quería decirlo Porque yo sé que José Alberto le interesa Que se diga siempre Que esta temporada Está dedicada A ese líder Nuestro Ido a destiempo Santiago Castro Un gran hombre Que Hizo mucho Por la comunidad Sobre todo La comunidad Política De La Florida Bueno esta tarde Nos toca Una visita De interés Que está ahora mismo En la palestra Ustedes saben que el Partido Revolucionario Moderno Tiene Convención Acaba de realizar Su convención Nacional Y va a celebrar Las convenciones Municipales Sonales Y de las Seccionales Del exterior Tenemos Seccionales Soledad Yo no hice ni cuantas Son ya Porque hay algunas Que son nuevas Otras están en proyecto Bueno la importancia Es que donde quiera Que hay dominicano Está el Partido Revolucionario Moderno Tenemos a Soledad Cruz En compañía de José Vázquez Un santiaguero 100% Bienvenido José Gracias Gracias Por la invitación José me va a acompañar En estos cuatro programas Vamos a hacer Sí Vamos a estar contigo Está Soledad con nosotros hoy Y vamos a conversar Con ella Sobre su trayectoria Dentro del partido Una mujer De mucha Mucha trayectoria De mucha fuerza Y Manuel la conoce Bien profundo Y va a detallar Parte de su vida Bueno antes de que Exacto Antes de que hablemos De la política Vamos a hablar De la mamá Y de la hija De la hija Y después de la madre Soledad Nosotros sabemos Por Conocimiento propio Porque hemos estado Contigo muchos años Trabajando No solo política Hemos trabajado también En la comunidad En muchos eventos Muchas actividades Y yo creo que si Finalmente La mayoría de los delegados Del partido Revolucionario Moderno No quieren una mujer Que está pegada A la comunidad Que está pegada A los deportistas A las mujeres Soledad Una mujer Que tiene mucho Espego Con las mujeres Porque fíjense Que el problema De las mujeres Tiene mucha faceta De José Las mujeres Las mujeres se ven Como madre Como hija Como esposa Como trabajadora Como colaboradora Como amarte también La formación De la familia El soporte El soporte De la familia Porque es un punto Y ahora Y ahora en esta época José Las mujeres Son el 50% Económico Y quizá A veces hasta el 60% Entonces Hablar de una mujer Que ha Hecho Todas esas facetas Es importante Porque Soledad Ha logrado Hacer Durante toda su vida Una serie De facetas La primera Es de hija Soledad Tenemos poco conocimiento Y yo personalmente Que no soy de Jaina Porque usted Es jainera Nos gustaría Que tú nos hablaras De tus padres Sí, muy buenas tardes Gracias Ni Matos Por la presentación José Vázquez Que nos está acompañando Nosotros Venimos Del municipio De los Bajos De Jaina Desafortunadamente Mi madre falleció Cuando yo tenía 13 años de edad Y fuimos criados Por mis tías Porque realmente Tú sabes Que esas cosas Pasan Te quedan huérfano Y te toca Que te crían Unos tíos Luego ya Más adelante Tuvimos la oportunidad De emigrar Aquí en el año 1987 Nos integramos A trabajar En el partido Revolucionario Dominicano A partir del año 1992 Donde tú Estuviste también Ahí tuvimos La oportunidad De ir A varias elecciones En una de ellas Fuimos electa Vicepresidenta Del PRD Incluso La más votada Y esa es Mi historia En el PRD Donde aprendí Muchísimas cosas Con todos ustedes Sí, pero Soledad Yo quiero volver A tu familia A mi familia Sí ¿Cuántos hijos Tú tienes? Cuatro Cuatro Criaste Cuatro muchachos Como mamá soltera Claro Ella tiene su papá Pero tú fuiste Que te tiraste La canana Arriba ¿Cuántos obstáculos Tuvo que vencerse? Una conversación Que tuve con Soledad Para ella Quedar sus hijos Formarlo Y educarlo Y hoy sea Interproductivo En la sociedad ¿Tus hijos son profesionales? Todos Me salté Tengo cuatro hijos Tengo La mayor Es abogada Tiene diez años Haciendo la profesión Esther Concepción Ah, yo fui A la graduación En Orlando Eso es verdad Nimato y su esposa Gabina Nos acompañaron En ese momento Tenemos Esther Concepción Que estaba estudiando Psicología En el FIU Y dejó la carrera Faltándole un año Pero gracias al Señor Porque las madres Cuando ponemos Estos brazos En arte Y bajamos la cabeza Y rogamos a Dios Ya Esther Concepción Comenzó de nuevo La universidad Hace aproximadamente Como un mes Para cumplir Con este año Que le faltaba Para graduarse De psicóloga Está Esther Concepción Junior Que es Paramédico Y bombero De la ciudad De Miami O sea En cualquier momento Si le pasa algo Podemos encontrarlo Eso es así Le ha pasado A varias personas Que me han dicho Tú sabes que a tu hijo Le tocó ir a mi casa En el Norwex Que es una persona Que tuvo un accidente Y dice Cuando la persona Me dice Tú no eres hijo de Soledad Sí, yo soy el hijo de Soledad Entonces mi hijo Está al servicio De esta comunidad Del gobierno O sea que tú Eres una madre citosa Es José Gracias Entonces el mayor Es ingeniero agrónomo Está casado Con una muchacha Que es agrimensora Y vive ¿Cómo es el nombre de él? Domingo Comas Cruz Domingo Comas Cruz Ese es mi hijo mayor Es ingeniero agrónomo Casado con una agrimensora Y los tres Que están acá Son profesionales Y yo diría Que sí Son exitosos Porque Cuando tus hijos Están en su carrera Y están haciendo Lo que tienen que hacer Porque Héctor me dijo Un día A mí me gusta ayudar Y yo quiero ser bombero Y dije ¿Qué tú quieres ser bombero? Después me dijo No Y ahora yo quiero ser paramédico Y ha hecho varios cursos Para ver si sigue ascendiendo En esa carrera Porque eso es lo que a él le gusta Sí, eso es una profesión Exitosa En este país Porque aquí Le da mucho valor A esa gente Que son los que tienen La vida de una vez En las manos En las manos Sí Y le da las manos Profesionales En los centros de asistencia Entonces Esa madre exitosa Madre soltera Un ejemplo a seguir Un ejemplo a seguir Un ejemplo Gracias Porque formó Y educó a sus hijos Ellos son Personas de bien Formaron su familia Y ella sigue Luchando ahora Por los demás Educando Orientando Guiando Siendo ejemplo Sobre muchas mujeres Que necesitan Quien le da la mano En momentos difíciles De la vida Entonces En el próximo programa Nosotros En los próximos Vamos a traer A los hijos de soledad Para que hablen De su mamá Como los crios Porque Miren Conociendo nosotros Esta comunidad Yo tengo también Tres hijos Dos hembras Y un varón Gracias a Dios También son profesionales Conociendo Las situaciones Que se dan En este país Con la juventud Y viendo Tanta juventud Perdida Tanta juventud En vicios Y tener Cuatro hijos Que ni son viciosos Ni son delincuentes Habla mucho De lo que es La calidad De la persona Que los tiene Lo que es El núcleo familiar Lo que es El núcleo familiar O sea Los valores Los valores Que tú le das A tus hijos Y tú eres ejemplo Hacia ellos Cómo llevar Un hogar Cómo formarlo Cómo educarlo Y que sea un ente productivo Bueno pues Nosotros vamos a tener Que buscar un diploma Para hacerlo A Soledad Como madre brillante Ahora mismo Me estaba yo recordando De Raimundo Mercedes Del programa Que él tenía Que se llama Padres Brillantes Y que me gustaría Que de verdad Se desarrolle Este programa Y colaborar Con mi amigo Bueno yo te voy a decir Algo Soledad Hablando con Raimundo Porque Raimundo Es parte de nuestro mundo Aquí En esta comunidad Algunos me dicen Manuel Cuando uno está haciendo Cosas positivas Que son cosas Para bien de la comunidad Es muy difícil Conseguir apoyo ¿Por qué? Porque la gente No ve la importancia Que tienen los eventos Siempre están pensando Que uno está Buscando dinero Para lucrarse Para lucrarse Por ejemplo Un día de esto Vamos a hablar De la Caminata Dominicana Que yo fui patrociné Aquí Y que se dejó De hacer así Vamos a hablar Por qué se dejó De hacer Y por qué Se va a volver a hacer Pero bueno Estamos con Soledad Y una cosa más Que yo tengo aquí Que te la voy a comentar Mira Soledad Entonces Pero aparte De esos cuatro hijos También tenemos Cuatro nietos Ay Eso te iba a decir Ahora también Somos abuelas De cuatro Hermosos nietos Dime Háblame de los nietos Los nombres Ah bueno El mayor es Adrián Que tú lo conoces Que va con Con tu nieto mayor Ay sí Adrián Alberto Paulino Tú lo llevabas Toda la actividad deportiva Y al revés Y a veces teníamos que Lo estaba criando Educándolo Después llegó Isabela Tiene seis años Después vino Ariel Que tiene seis Y Lorena Que es la hija Más pequeña de Éter Que también me tocó Criarla O la estoy criando Porque tú sabes Cómo es eso Que mami voy a salir Cuídame a los muchachos Y entonces El que tiene nietos Jugamos todos los roles El que tiene nietos Juega el papel De Baby City Exactamente Cuando van a salir Los hijos Mami nosotros Queremos que nos lo cuide Y lógicamente Son hijos muy buenos Que solo merecen los cuatro ¿Cuántas tienes? Lorena Éter Éter tiene una sola Lorena Y Paloma Es quien tiene tres Tres Sí Y el hijo tuyo No tiene Ninguno de los dos Los dos varones Se están cuidando Todavía hay que esperar Que tú vas a tener Muchos nietos Bueno señores Esa es Soledad Cruz En familia Yo quisiera Te pregunto José No se lo voy a preguntar Soledad Porque no es correcto ¿Tú crees que una madre Que cría a sus hijos Que tiene nietos Que tiene una Que lo educa Que son gente de bien Tiene algún handicap Que se pudiera tirar En contra de ella En el aire Tú te pones a ver Y dices Bueno Comencemos a buscarlo ¿Qué negativo tiene Soledad Ante la sociedad? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cómo ha sido un ejemplo De vida Ante su familia? Ante La sociedad Ante Ante el público Ante la diáspora Aquí en Florida Sur ¿Qué tiene negativo Soledad Que podamos enumerar? Bueno Yo te voy a decir algo Esto yo no se lo dije A Soledad Que lo iba a decir No me vayas a llorar Tampoco No Ya tú tienes Tú tienes Bueno que tú tienes control A veces Yo tengo hijos Que a veces han cometido errores Y Gracias a Dios No solo por la capacidad de uno Sino también Por el amor que uno le tiene Uno logra sacarlo De ese error Y Ellos recapacitan Y gracias a Dios No vuelven a cometerlo Así mismo somos nosotros Los humanos Y podemos causarnos Por lo que debe ser Por lo correcto No Que tú puedes tener un error En un momento Yo te voy a decir una cosa Hay Posibilidad De que una mujer Que tiene su esposo Que ha tenido su esposo Que tiene una relación No tenga discusiones Agrias con su esposo O con su En un matrimonio En un matrimonio Eso es normal Eso es normal Porque hay diferencias Son dos personas Que se aceptan Se quieren Se respetan Y se valoran Pero Es normal Que sucede En todo matrimonio En toda sociedad No Y que Incluso Artistas famosos Mujeres Nosotros Le hemos visto Estar tirándole Los tacos Al marido Y tirándole Todas las ollas Arriba Porque eso sale A cada rato Pero tú sabes Que es bueno Reconocer sus errores Si lo hay Aceitarlo Y corregirlo En el tiempo No creo que eso es normal Los playas Entre hombres Maris y mujeres Son normales Que le tire Cuántas veces La mujer le dice Te va a poner Todas las ropas Fuera Si viene tarde O si te va Para tal sitio Y uno corrige La situación Para evitar Se da presión Para que no se vayan Entonces Hay mucha gente Que piensa Magnificar Cualquier cosita Que saben De una persona Para hacer daño Porque no magnifica Lo positivo Y nosotros hemos hablado Aquí Que más positivo Es para esta sociedad Que Soledad En el aspecto Familiar Haya tenido Cuatro hijos Lo haya criado Lo haya educado Y lo haga Gente de bien Yo me pregunto Que salga uno Que tiene la primera piedra Que haya hecho eso Que hizo Soledad Y no sea capaz De decir Ese es una madre ejemplar Cuando tú predicas Con el ejemplo Manuel El ejemplo de vida Como tú Ustedes han vuelto En la vida Como tú has logrado Tu subjetivo Tu meta En base a esfuerzo A sacrificio A muchos años De vida Sin delinquir Llevando las cosas Como son Manteniendo el honor Como mujer Como madre soltera Y como padre de familia Bueno Y Soledad Va a entregar Su papel De buena conducta Y ahora Que va a ser Candidata presidencial Y ahí se puede evaluar Su conducta Porque No y si alguien Tiene algo Que lo tire Publicamente Porque hay que Comprueban Que la cosa Se hace No es que yo digo Porque hay gente Que son Que magnifican El chisme De tal forma Que cuando no tienen No tienen la posibilidad De que la gente Lo sepa Son capaces De enredar gente Para que crean En ellos Hablándoles mentiras Pero al final Manuel La verdad Sobresale Si pero sale Muy tarde a veces Ahora hay que sacarla A flor Estamos Para hacerlo ver De que la verdad Es diáfaga Bueno De aquí El 17 de julio Dice muy bien Dice muy bien Todos los miembros Del PRM Tienen derecho A elegir Y ser elegidos Pero nadie puede Agarrar Los mecanismos De ese partido Y Hacer cosas Para impedir Que una persona Aspire De manera diáfana Y de manera Clara Como dicen los estatutos Entonces Que pasa Nosotros decimos Bueno Pero tú sabes Que en todas partes Igual que hacía Y lo voy a decir Porque yo siempre Lo he dicho Igual que hacía el PLD El PLD No solo Se reelegían La gente O lo hacía Vamos a ir Para atrás Para dejar el PLD Tranquilo ahora Que Que estaban Reorganizándose Para perder Otra vez En el 24 Balaguer Ganaba las elecciones A un ciego Y sordo Porque no era Balaguer Era su equipo La estructura La estructura Que hacía todo eso Y Nosotros Los dominicanos Siempre decíamos No Pero eso No es normal Y por eso La mayoría De nosotros Está aquí Esos dos millones Que hay Yo le digo Que a Balaguer Le debemos Un millón Por lo menos Un millón Yo estoy dentro De ese millón Fue cuando Yo salí De Santo Domingo En el 90 Ya para Salir de Santo Domingo Soledad Balaguer Le había ganado Le había ganado La elección A Bambó Un hombre Que hasta Los perreíes Votaron Votaron por En el 90 Y resultó Que ganó Balaguer De manera Sorprendente Tú sabes Cómo ganaba Y cómo siguió Ganando Bueno Pero no estamos Hablando de Balaguer Ahora Pero eso Es para darle Pincelada De cómo se hace Trampa En La política Y cómo se habla Mentira Cómo se arde Cómo se Yo creo Que en un partido Como el PRM Que ganó Unas elecciones Diciendo Que ibas a ser Un partido Moderno Que iba A estar En contra De la corrupción Por lo menos Ahora el presidente Luis Abinader Ha demostrado No solo que él Está en contra De la corrupción Sino que Gente de su gobierno Que han estado Metiendo la mano Hoy no están En el gobierno Y están en juicio O están presos Como el caso De la lotería Para suponer Un caso Que está reciente Ahora Entonces yo Me pregunto Si ese partido Al hacer sus Eventos internos Es posible Que se Utilicen Al diez Que se Utilicen Falsedades Para hacerle daño A un candidato Yo creo que eso Es imposible Que eso deba hacerse Y eso Las autoridades Del partido Me supongo Que están haciendo Todo lo posible Yo creo que si Soledad lo sabe Que si Que la comisión Que está Tanto de las elecciones Aquí Va a evitar Que ocurran cosas Que no sean positivas Sino que voten Lo que tienen que votar Y gane el que tiene que ganar Porque el voto sea libre Y no manipulado Pero yo voy a comenzar Diciendo algo Que Soledad No te quiero que se Que se ponga sentimental En el dieciocho Soledad Era candidato A secretaria general Y yo era candidato A presidente En el PRM Y Yo le dije Soledad Apóyame Porque tú sabes Que somos de aquí Que somos Estados siempre En esto Y tú me conoces Y Soledad Me dijo Manuel Es que Yo estoy Con Luis Abinader Y tú estás Con mi poli Y esa va a ser La convención ¿Usted entiende? Que viene Entonces Soledad No me apoya A mí No porque ella No crea que yo Podía ser el presidente Que tenía capacidad Ni porque yo No era parte Del partido Sino porque ella Tenía un compromiso Con su grupo Y al tener Un compromiso Con su grupo Llegó A esa posibilidad De apoyar Al actual presidente Y en ese momento Soledad Yo no vi en ningún momento Que a ti te dijera Que tú no Tenías capacidad Que tú no eras Ni que era estafadora Ni que era estafadora Ni falsificadora Ni que no era loca Ni que no era Capacitada Fuiste todo lo contrario En ese momento Sí El tiempo pasó Y se dio cuenta El PRMista La diáspora ¿Quién es Soledad? Pero sus cuatro años Pero sus cuatro años De desempeño Están ahí Manuel ¿Vamos a evaluarlo? Todo lo que ha hecho Soledad ¿Cómo se ha integrado A todos los sectores Para favorecer La diáspora Para favorecer La PRMista Para trabajar Por Luis Abinader En el 20 Y sigue trabajando ahora Para el proyecto De reelección No es que Soledad Ayudó a muchísima gente Incluso grupos Que apoyaban a Luis De manera correcta De tripa corazón A muchas veces Caminando por todo Y lo que se va a hacer Del 22 al 20 Al 24 Del 24 No, no Ahora Ah, del 22 al 24 Esta plancha Lo que viene Y de la forma Que se va a actuar Y lo que la conforma ¿Cómo vamos a llevar Los conceptos Y los procesos? Es beneficio de todos Sí, mira Es beneficio de todos Mira Hasta ahora Soledad No ha salido Con una plancha ¿Tú sabes por qué? Porque Soledad Está tratando De hacer Una verdadera Unificación Del partido De grupos Que no están Incluidos en el partido De jóvenes Que no están Incluidos en el partido Yo creo que tú Me hables de eso Antes de continuar No me va a poner a llorar Porque después dicen Ahí estaba llorando Realmente Nosotros queremos Felicitar a José Alberto Matías En su programa Fiesta Dominicana Por ese reconocimiento De acrobarte Felicidades José Alberto Te lo mereces Enhorabuena Y gracias por la oportunidad De permitir que nosotros Estemos aquí En este programa Que casi se hace Un toque de queda Los viernes Se dijo al inicio Que este es un programa Dedicado a nuestro amigo Ido a destiempo Santiago Castro Y nosotros vamos A que ese nombre Suene un poco más Porque tenemos A Chanti Castro Que es el hijo de Santiago Que nos está acompañando En nuestra plancha Él está abrazando Este proyecto Porque cree en el trabajo Cree en la unidad Cree en la integración Que nosotros tenemos Un programa Que lo vamos a presentar Ya para la semana Que viene El día 5 Es la inscripción Y como decía Manuel Nims Nosotros Ni Matos Ni Matos Nosotros Tenemos Ya el récord De la policía Que es el mismo récord Que nosotros Vamos a presentar Después de la convención También para De aclarar a la comunidad De ese programa Que anda circulando Por ahí Donde se dijo Aquí en este mismo En este mismo espacio Que se me llamó Con nombre y apellido Un compañero Que es Yo lo quiero mucho Yo respeto Que él haya hecho eso Yo lo voy a respetar Exactamente Yo no vengo aquí A despotricar Ni a caer en diastriba En contra de mis compañeros Yo no lo voy a hacer Y el que esté esperando Eso de mí De que esa va a ser la campaña Yo no lo voy a hacer ¿Por qué? Yo le digo a ustedes Que no lo voy a hacer Porque nosotros Todos nos necesitamos Entonces mañana Aquí no va a haber Ni vencidos Ni vencedores El que va a ganar Es el partido Entonces como yo Mañana voy a buscar a Nin Después de haber hablado Tanto de Nin Haber dicho Tantas cosas negativas Entonces yo estoy tratando Por todos los medios Le digo a mis compañeros Se lo tengo A todo pautado No va a haber Campaña De descrédito Ni para que otro Le suba el rating Eso de mí No lo van a ver Todos mis compañeros Que están en la otra plancha Son compañeros valiosos Son compañeros Meritorios Y que nosotros Respetamos la trayectoria No, que son compañeros Que tienen sus familias Hay que respetar la familia Y que tienen sus méritos También Y tienen sus méritos Porque Y después van a ser parte De esta estructura Cuando estemos enciendos Me supongo yo Que después de esta convención Que va a ser el 17 Gane quien gane Habrá una unidad Porque los establecen En los estatutos del partido Que va a ser una plancha Donde el que gane Si usted gana con el 80% Se supone que le toque el 80% Pero el reto del 20% Tiene que venir de la plancha Que perdió Y ya es una unidad Nosotros Hemos aprendido mucho Porque yo siempre decía Que Yo estaba siempre mirando Para aprender Y el que escucha También aprende Y aprendí algo Del doctor Ramón Ceballos Que está por Padamá Saludos doctor Suerte por ahí Saludos El doctor Ramón Ceballos El doctor Ceballos Siempre apiraba Y cuando Desde que Ceballos Si perdían algo Inmediatamente iba Donde el otro Hola Gracias Te felicito Aquí estoy Para ayudarte Y es lo mismo Que yo Si me tocó Yo voy a donde el otro Y digo Mira Te felicito Cuenta conmigo Y aquí estamos Para que trabajemos juntos Pero así mismo Espero que cuando Nosotros ganemos Porque vamos a ganar Nuestro compañero Tengan la valentía Y la gallardía De decirnos Felicidades Vamos a continuar juntos Porque realmente Nosotros lo que queremos Es que se siga Fortaleciendo el partido Nosotros Este es el partido Del gobierno Este es el partido De Luis Abinader Y nosotros queremos Buscar gente Para que se conecten Con el partido Y al mismo tiempo Con el gobierno Nosotros tenemos Dos años Que tenemos que Caminar juntos Yo aprendí algo Manuel De un amigo tuyo Y mío Que él siempre Andaba con una libreta En la calle Y me decía Mira aprenda de mí esto Yo ando con una libreta En mi cartera Y tengo cantidad De personas nuevas Que la vamos a integrar Tan pronto termine el proceso Porque yo La gente dice Pero ve acá Tú no duermes Tú sueñas con la política Llega un salón Tú eres dominicana Y tú tienes cédula De hecho ayer Conocí dos personas nuevas A un salón Que fui a visitar A una delegada Y me dijeron Que quieren apoyarme Que quieren formar parte De esto Y un grupo de jóvenes Que también están Detrás de este proyecto Usted está aquí A su entera disposición Quiero también Darle la gracia A mi comunidad Del sur de la Florida A los muchachos De Formayer Hablando de eso Soledad Tú tienes Tú tienes apoyo Del presidente De Formayer Y de West Palm Beach Y del presidente De West Palm Beach Y de la mayoría De los dirigentes De Bravo O sea que la estructura Del partido Está contigo Eso es así También tenemos Un grupo de mujeres Que también nos van a estar Acompañando En los plurinominales Que me han llamado Aprovechar Para darle Un abrazo Un cariño A mi comunidad Del sur de la Florida Porque he tenido La suerte De que me han llamado Periodistas Me han llamado Mujeres Para felicitarme Y decirme Lo que tú me necesites O estar Para ayudarte Porque es la primera vez Que en esta sesional Una mujer Se está tirando A presidenta No si Bueno Para mí José Yo no sé para ti A la mujer Yo la veo En dos facetas En una humana De igualdad Que pueden llegar A donde nosotros Hemos llegado Pueden hacer Los trabajos nuestros Muchas veces no Por el asunto De que no han desarrollado Los músculos Pero hay alguna Que si lo han desarrollado Ya he visto En el aeropuerto Mujeres tirando maletas En los aviones A mi me tocó Yo trabajé En el checkpoint Y me tocó También trabajar Una faceta Una faceta de madre Ya lo dijimos De esposa Miren El que El que le falta El respeto A una mujer Para mí No respeta A su mamá Ni su mujer Porque para mí Es el mismo renglón Si yo tengo Una mujer delante Y yo la veo De manera negativa Para mí Yo estoy mirando A mi mamá Negativamente No es el que venimos De una mujer Claro Nuestra madre Una mujer Nuestro esposo Una mujer Nuestros hijos Vienen de una mujer La mujer Hay que valorarla Quererla Y respetarla Por eso digo En el aspecto Humano Para mí Soledad Es un dirigente Político Para mí Soledad No es mujer Es un dirigente Político Ah De sexo femenino Claro Ah pero ven acá Hay hermosa Hay hermosa No soledad Pero con talento Soledad Una persona Si no porque lo hermoso Lo hermoso No siempre No siempre se une Con el talento Con la profesionalidad Con la humildad Eso te hace más grande Porque tú te entregas A los demás No pero mira Crecer es lo más grande Que hay Yo puedo decir Que Soledad ha crecido No crecer No crecer En el sentido Biológico En el sentido Humano Ya no va a crecer más En el sentido humano Porque yo te digo Porque nosotros Hicimos una campaña Con Soledad Que ahí creo que fue Que comenzó Soledad Cambiar su Su estilo De dirección Su forma de hablar Cuando hicimos La campaña Donde ganó Isidro Madel Yo fui secretario general Ganamos Ella fue la más votada Como vicepresidenta Y dimos ¿Qué año fue eso? En el 12 ¿Verdad? En el 10 Sí, más o menos En el 10 En el 2010 Y fuimos a Tampa A Fort Mayer A Orlando Fuimos a Orlando A Kissimmee A Homester A Homester O sea, caminamos Toda la Florida Porque la campaña era En Homester Recuerdo que era En la casa de Celestino De Celestino Sí Y a lo mejor Recorrido amplio Pero muchachos Sí Bueno, por eso ganamos Por el trabajo Que se hizo El trabajo Que se hizo Entonces, si Soledad En el 2010 Ya era Tenía la categoría De vicepresidente Y gana Con la mayoría Del voto Y ahora Vuelve y gana Otra vez Como secretaria general Con La mayoría Del voto Entonces yo me pregunto No está capacitada Soledad Para ser la presidenta De la seccional Claro Está capacitada Y tiene su trayectoria Tiene su formación Es un líder Que se le puede llegar Que se puede conversar Que se puede dialogar Que se puede buscar Consenso con ella Porque a una persona De un temperamento fácil De comunicación Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no serlo? Cada líder Tiene su forma de ser Y yo creo que Cuando nosotros hablamos De que tú tienes La capacidad Tú tienes Las posibilidades De lograr el consenso Bueno, está logrando Claro Lo está logrando Porque la plancha De Soledad Pierda o gane Aunque yo creo Que va a ganar Sí, yo creo que sí Yo creo que va a ganar El trabajo que se está haciendo Es para ganar Y el esfuerzo El programa que se va a hacer Es para ganar La necesidad Que el partido Tiene para Unificarse Y lograr La victoria Nuevamente En el 2024 Que salen De esta convención Ahora Y deben salir De esta convención Porque puede darse Que se den En otro aspecto Porque no vamos A decir que no Pero El partido Es 1-1 Para lograr La victoria Porque Nosotros aquí Somos muy chiquitos El partido A nivel nacional Entonces A nivel nacional Se da La ausencia De De respeto La ausencia De Observancia De los reglamentos Y de todo Lo que debe ser Correcto Entonces Eso mismo Puede pasar En otro sitio Por eso No debe seguir Pasando No debe seguir Pasando Mira Nosotros vamos A pedirle a Suriel Que vamos A repetir El video De José Alberto La pausa Lo volvamos A poner Para que todo el mundo Vea cuando José Alberto Matías Recibe Su reconocimiento Su reconocimiento Produce la sexta temporada De Fiesta Dominicana Los viernes A las 6 de la tarde Que se transmite Por Facebook Y Youtube Es miembro fundador De la filial De Acroarte En Florida Directivo En varias gestiones Y en la presidencia De Raimundo Mercedes Fue Secretario De Educación Y Cultura Y en el siguiente Periodo En Relaciones Públicas Y Protocolo En la presidencia De Julio Martínez Fue Secretario De Finanzas Hoy Forma parte Del Consulado Dominicano De Miami Como enlace Comunitario En 2009 Hizo una licenciatura De comunicación En el Miami The College José Alberto Matías Premio Acroarte Al Mérito Periodístico 2022 Llamamos Al escenario A don José Alberto Matías Buenas noches Gracias a todos Por estar aquí Yo feliz De poder entregar En este día El reconocimiento Que hace justicia Es el último Que forma parte De la Filial de la Florida De cuyo De la fundación Perdón De los miembros Que fundaron La filial de la Florida Solo faltaba José Alberto Y yo feliz De poder entregarle Mi primer Premio al Mérito Porque este es El primer año Como presidente De dicha filial Así que gracias A todos ustedes Gracias a Emily Valdera Gracias a los directivos De esta Filial de Santo Domingo Y a José Alberto Que disfrute Su Su premio al mérito Que ya culminamos Hacemos justicia Entregándote Esta noche Tu premio al mérito Muchísimas gracias A todos ustedes Para mí es De mucho orgullo Portar esto Porque desde su fundación Fui parte De esta institución De la cual me siento Orgulloso De pertenecer Y agradezco Y agradezco infinitamente A la añadida Que me haya tomado En cuenta A Emily Valdera Y su equipo Porque Agradezco Esto Agradezco a Dios Y agradezco A cada uno De ustedes Que me están acompañando En un momento En un momento tan importante Para mí Gracias Y agradezco a Dios Que llegaron Que llegaron un poquito Tarde al programa A José Alberto Matías Recibiendo su premio Allá en Acroarte Felicidades de nuevo A José Alberto Matías José y Soledad Felicidades Felicidades Que se registraron En ese momento Son las personas Que tienen derecho al voto Hay 92 personas De las cuales Solamente van a votar Un 68 O 70 Que hay En mujeres Solamente tenemos 22 Y que es un equivalente A un 17% Que es de lo que Realmente nosotros Vamos a tratar Que las cosas Sean diferentes Hay que ocuparse Porque nosotras Siempre las mujeres Decimos que Tenemos un 45 Que si tenemos menos Que si tenemos Más del por ciento Pero realmente Si nosotras Comenzamos Desde ahora Empoderarnos A apoyarnos A darnos las manos Como mujeres Nosotras podremos lograr Que ese 17% Esa carpeta constitutiva Suba Porque Es mucho decir Bueno Es que los hombres Hay una mesa Donde aquí mismo Hay dos hombres Una sola mujer Entonces nos quejamos De que hay una mesa Con 8 Con 10 hombres Que solamente Hay una mujer Y la ponen En una esquina Esa es nuestra culpa Esa es culpa De la mujer Nuestra culpa ¿Por qué? Porque nosotras No exigimos Nuestro espacio Y No es también Eso le da Quiero decirte también Que el problema También es la capacidad Las mujeres Tienen que capacitarse También Para exigir su espacio Porque no es por mujer Que hay que Sentar una más Sino por capacitar Por capacidad Porque Si hay tres hombres Perdón Si hay seis puestos Y hay tres mujeres Con capacidad Esas tres mujeres Deben exigir Esos tres puestos Pero resulta Que a muchas veces Las mujeres No están en capacidad O no se integran Y nada más Y de los seis Hay cuatro hombres Y dos mujeres Pero eso es Eso es precisamente Claro Vamos a buscar Para que se integren Más mujeres A trabajar en el partido Porque siempre En los partidos La mayoría Ah no Que son hombres Entonces nosotras Queremos nuestro espacio Y yo quiero aprovechar Este momento Para pedirle A esas mujeres Que están En esa carpeta Constitutiva A nuestras compañeras Que el día De las elecciones Que serán El 17 de julio Nada más no es pensar En Soledad Cruz Piensen en ustedes Misma Porque yo les digo A ustedes Que estamos abriendo Un espacio Para que ustedes Puedan mañana decir Vamos a aspirar No hoy Soledad Cruz Mañana en el 26 Que más mujeres Se empoderen Y digan Yo quiero aspirar A la presidencia Yo quiero aspirar A la secretaria general Y que los hombres No digan no Porque es una mujer Porque es una cara femenina Ella no nos puede dirigir ¿Quién dijo que no? Si una mujer Tiene la capacidad De parir un hijo Cuatro, cinco Y tiene la capacidad De educar a cuatro hijos Profesionales Déjenme decirle Ustedes no son Los administradores De la casa Siempre He escuchado Y he leído Que la mujer Es mejor administradora Que el hombre Realmente Eso es verdad Porque ahorramos Somos los luchadores Entonces El 17 de julio A mí me gustaría Que muchas De nuestras compañeras Piensen Que no es Nada más decir Vamos a votar En contra de Soledad Cruz Porque usted votar En mi contra Usted está votando En su contra Yo siempre he dicho Tu espejo En mi espejo Vamos a reflejarnos juntas Vamos a buscar Que nosotras tengamos Más por ciento Mayor reconocimiento Tanto en el tren Tanto en el tren Gobernamental Como en la dirección Del partido Revolucionario Moderno Excepcional Florida Sur Si Definitivamente Hay que Reestructurar Todo eso Integrar a la mujer Al trabajo Político Y como está Haciendo el presidente Luis Abinader El presidente Luis Abinader Ha integrado Bueno Todas las mujeres 32 Todas las mujeres Son gobernadoras Todas Todos los gobernadores De provincia Son mujeres Y Comenzó por ahí Diciéndole Al país Y a su partido Que él cree En la mujer Bueno Él tiene una familia Lindísima No hay que decir Todas son mujeres Él tiene una dictadura Femenina Bien señores Quiero hablar También De algo muy importante El próximo viernes Ya vamos a tener Verdad La estructura De la plancha Que se va a entregar Que ya ha sido entregada En la 5 de julio Vamos a inscribirlo todos En la CI Sí Y entonces Viernes Vamos a A traer aquí No a tirar fotos No vamos a hacer fotos Primero Porque es muy bueno Tirar fotos Yo puedo agarrar Yo puedo agarrar 25 o 30 fotos Que te apoyen a ti Pero resulta que después Lo que viene Nos va a sentir mal Porque entonces Estamos Pensando Pajaritos en el aire No yo no puedo Hacer eso De poner la foto De personas Que incluso Ni me la hayan autorizado Personas que no me dijeron Que están apoyando Bueno Es que tú tienes Otro estilo Otro estilo De dirigir Y otras personas Tus contrincantes Tienen otro estilo Y eso hay que Es así Hay que respetarlo Cada quien Al final Es responsable De lo que hace Miren Nosotros Vamos a Traer el próximo Viernes También El programa De trabajo Que Soledad La va a llevar Alguna pincelada José Que es miembro Del comité De campaña Ayer se nombró En el partido A doctor Eddy Olivares Como coordinador Del presidente Es una persona Que va a hacer enlace Entre todas las seccionales Entre toda la provincia Una persona De mucha capacidad Fue juez de la junta Una persona De mucha Amoría Una persona Que escucha Que bien humilde Y eso puede El que fue vocero Del presidente Hipólico Es muerto Me dije Ok El de Olivares Y Luis Y el partido Dicen Que tenemos 1.7 Millones De personas Y que la propuesta Es llevarlo A 3 millones De Batizantes De militantes Inscritos En el partido Y por esa misma línea Hablando de eso Ya El presidente De la fuerza Del pueblo Presentó Una de Un millón Vamos a ver Sí Ya está sudando Pero eso Ni él mismo Se lo cree ¿Cuánto fue Que sacó En las elecciones Pasadas? Lionel Fernández Creo que fue Un 5% Un 5% Un 7% Y esa gente Esa gente Ya sé No sé Cómo lo multiplican Tan rápido Pero Dios multiplicó Panes Yo me imagino Que ahí deben De estar los muertos En ese listado De ese millón Con el seguro triunfo De Soledad Cruz Vamos a abrir Al partido A la diáspora A las personas Que quieran unirse Al partido Bueno abrir No Lo que va a ser Soledad Es cumplir Con los estatutos Es que el partido Es abierto Y democrático El partido No puede estar Entre casas Y entre gente Manuel La juventud Los hombres jóvenes Las personas Que puedan colaborar Que puedan Sumar al partido En beneficio De una gestión De gobierno Porque el presidente Luis Abinader Es el presidente De todos los dominicanos Pero el presidente Fue el presidente Que llevó el partido Revolucionario Moderno El poder Entonces nosotros Ahora Es el líder Tenemos un presidente De nuestro partido En el gobierno Que lo está haciendo bien Que lo va a seguir Haciendo bien Y que va a continuar Un proyecto de gobierno Hasta el 2028 Para beneficio De todos los dominicanos Que viven En República Dominicana Y que están En la diáspora Tengo alguna pincelada De lo que vamos A difundir El próximo viernes Aquí Manuel De la propuesta Que vamos a gestionar Ante el gobierno Nuestro Con el apoyo De diferentes instituciones Tú sabes Que existe La dirección De efemérides patria En República Dominicana Para los eventos Patria En la diáspora En Florida Sur Donde ellos puedan Participar Junto al ministerio De turismo Junto a La anuncia De la presidencia De la república Que nos ayuden A coordinar eventos Para la diáspora En Florida Sur Alusivo A las fiestas Patria De la República Dominicana En parques En instituciones Con comida dominicana Con actividades dominicanas Y dándole participación A nuestro consul general Hacobito Que siempre ha estado dispuesto A todas las autoridades Y a la misma embajada dominicana Sonia Luhmán A la embajadora No, y aquí hay Aquí está el index El edad Turismo Exacto Está turismo Es parte de la gestión Está Esta Cenaza 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 también Yo tengo una propuesta De cenaza Y la que diría Kelvin El edad El edad O sea que Hay muchísimas Instituciones Que dependen Del gobierno Que deberían Coordinar Todas esas cosas Porque que Al final Eso es lo que le va A la relación Yo tengo 20 25 propuestas Que voy a desarrollar La semana que viene Tranquilita Ya cuando Presente su plancha Vamos a traer la propuesta De lo que nosotros Entendemos Que debe hacerse En Florida Sur Por la diáspora Lo que debe hacer Por el partido Lo que debemos hacer Para buscar Adeptos Que favorezcan La candidatura De Luis Porque vivimos aquí Pero tenemos familia Allá Manuel Que influenciamos En los dominicanos Que viven allá Que demandaban Nuestros paquetes Que le mandamos Dinerito A la familia Dinerito Nosotros mandamos 10 mil millones De dólares Dinerito te digo Ya con el gobierno Azul Porque La diáspora Está en todas partes Pero Eso va a influir Hacer una buena gestión De Soledad Cruz Y su equipo Del cual Nosotros somos parte De hacer las cosas Bien hechas De buscar consenso De actuar para la mayoría De evitar intriga De evitar malentendidos Favorecerlo a todos Y la persona Que ha hecho un buen trabajo Vamos a continuarlo Las cosas buenas Se continúan No se detienen En beneficio De la mayoría Claro que es así Miren Yo quiero preguntarle Acelerar algo Muy importante Miren Aquí Yo siempre he dicho Y lo dije Cuando En el 18 La necesidad De integrar las ciudades Resulta Que cuando nosotros Hacemos política Muchas veces Queremos concentrarlo Todo en la mano De nosotros Ah yo soy el presidente Yo soy el secretario general Y aquí se va a hacer Lo que yo diga Y se va a poner A quien yo diga O sea no se desarrolla El liderazgo local Y darle participación A todos Es necesario Que si nosotros Tenemos gente En Naples Haya una unidad Del partido En Naples Con una cabeza Con un representante Usted es el presidente Del PRM En Naples O usted es el representante En tal sitio Y Como hay una región Ese presidente Forma parte de esa región Claro Y reunirnos con ellos Y reunirnos Porque aquí No puede ser igual Que en Santo Domingo Las zonas Tienen que ser Las ciudades Las ciudades Y las ciudades Forman parte De las regiones Eso es parte Del programa Que nosotros Estamos desarrollando Sí Crear zonas Crear más regiones Y darle más participación Porque tú sabes Que En Forma Ayer Solamente Con la cantidad De dominicanos Que hay registrado allá Y que están registrados En el partido Un solo delegado En West Palm Beach Tenemos tres delegados Entonces no se explica Que en una región Como es Forma Ayer Donde hay un presidente Un secretario general Organización Juventud Hay miles Miles de dominicanos Un solo delegado Debe ser profesional Debe ser los delegados No por eso que te digo Que eso Eso debe Eso debe ser en base A la cantidad de personas Y por eso que el partido Tiene que reorganizarse Y crear mecanismos De llegar Porque que de la única forma Que tú integras Ahora también Otra cosa Soledad Ese es el segundo Es el primero El segundo Es el siguiente Nosotros tenemos un partido Que le faltan jóvenes Le faltan jóvenes No por lo Por suerte ahora Tanto en la plancha Del presidente del partido Como en la plancha tuya Va a venir un grupo de jóvenes Yo creo que van a ser mayoría Y eso va a ser importante La simbiosis Y de transformación Y de relevo Que son el relevo futuro Es el relevo Pero cuando nosotros No estemos aquí Estén ellos No y que así debe ser Para que Si tú quieres tu partido Y quieres que ese partido Estén muchos años en el poder De la única forma Que tú puedes Lograrlo Es Con multiplicadores jóvenes Formando el relevo Educándolo Dándole participación a ellos Y le dan lo que se desarrolle Claro Miren le voy a decir una cosa Ya al final Para que Soledad Diga sus palabras Ya al final De este programa Una de las cosas Más importantes Que tiene la oposición Uno de los líderes De la oposición Que es el de Fernández Que tiene muchos jóvenes Que él mandó Al exterior A capacitarse Y esos jóvenes No todos Muchos de ellos Le siguen Por esa situación Y se formaron Pensando que fue Leónel que lo ayudó No que fue el gobierno Con lo cual El gobierno Si no porque fue El que lo hizo Yo creo Que hay que darle un giro A eso De allá están saliendo Miles de jóvenes Que lo está haciendo El partido revolucionario Moderno En el gobierno Perdón En el gobierno del partido Con planes de becas Hay que capacitar A la gente A los jóvenes Para que ese país Pueda llegar Bueno El ejemplo de Taiwán El ejemplo de Corea El ejemplo de China Los jóvenes Son los que están Haciendo El cambio Generacional Soledad Te dejo esa duda Ahí para que cierres Gracias Gracias Vamos a darle la gracia A Fiesta Dominicana Por permitirme estar acá Esta tarde Y a José Alberto Matías Su productor Y a TV Hispani Que también está aquí Nosotros estamos aquí En el programa De TV Hispani El director El director Hay que darle la gracia Al director A Feli Suviel Nosotros A partir de lo que es El miércoles La semana que viene Vamos a estar aquí Presentando a las personas Que nos estarán acompañando En la plancha Para que toda la comunidad Lo conozcan Y se paren de decir Que nosotros no tenemos plancha Que no tenemos gente Que no tenemos propuestas Exactamente Porque no hicimos Lo que otros han hecho No, realmente Nosotros no vamos A dar la oportunidad De que la comunidad Dominicana Diga Esa es la plancha Porque nosotros Vamos a venir Con una serie De propuestas Y de proyectos Que van a encaminar A nuestro partido Revolucionario Moderno Del sur de la Florida Al crecimiento A que se abran A que se abran las puertas Estamos orientando Hablando de sus propuestas Hablando de sus propuestas Y con sus candidatos Buenas tardes A que se abran las puertas No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias.